El Ministerio de Economía y Finanzas, Alonso Segura, resaltó esta mañana lo que él llama la recuperación de la economía peruana. Aseguró que este crecimiento de 6,39% de diciembre último, obedeció a los resultados obtenidos en los sectores minería y pesquería, lo que coloca a nuestra economía por encima de otras de la región. La economía peruana se viene recuperando sostenidamente. Pongas a pensar el cierre del 2014, el último trimestre del 2014, la economía creció 1%, 1.1%. Y de ahí ha venido trimestre a trimestre subiendo 1.8% el primero del 2015, 3% el segundo o tercer trimestre y 4.7% el último trimestre del 2015. Según dijo, espera que este crecimiento continúe el próximo año. ¿Qué esperamos para el próximo año? Que esta trayectoria continúe. No significa que si fue 4.7% el último trimestre del año pasado sea más que eso, no, porque hay estacionalidad entre el año también. No acostumbramos a hacer proyecciones, pero creemos de un año que fue 2.4% el 2014, 3.3% el 2015, esperamos que esté por encima de eso, el 2016. Responsabilizó al proceso electoral por la baja en las inversiones. Estamos en un proceso electoral, los procesos electorales en todos lados generan algo de incertidumbre que hace que algunas decisiones se posterguen hasta tener mayor claridad sobre cuál va a ser la conducción política y de política económica hacia el futuro. Y aún en ese escenario la economía peruana se ha venido acelerando y acelerándose bastante más, casi un punto más de crecimiento que el año pasado. En un entorno en el cual el 2015 el precio del cobre, por ejemplo, la principal exportación se cayó casi 25%. El jefe de la cartera de economía brindó estas declaraciones después del lanzamiento oficial de la billetera móvil.